Hay una alta posibilidad de que Venezuela a**a este partido Muy buenas a todos, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? El día de hoy vamos a ver una especie de previa del Venezuela-Brasil Vamos a ver cómo viene el avenotinto Y un poquito cómo ha sido el historial de los Venezuela-Brasil Que se han jugado en Venezuela también, principalmente A ver, primero que todo con la convocatoria Esta convocatoria fue bien, bien polémica Porque no está Josef Martínez Y sí, para mí es un desacierto total que no esté Josef Porque Josef venía en un buen momento Y sinceramente Eric Ramírez, verga, a mí no me pinta tanto O sea, yo no sé si a ustedes les gusta Eric Ramírez Si a ustedes les parece alguien que debería seguir estando en las convocatorias del avenotinto Déjenme en los comentarios Pero para mí es un tipo que es de un perfil muy cercano Muy parecido al de Yonder y al de Salomón Entonces para tener tres jugadores del mismo perfil Cuando ni siquiera te juega mucho Eric Ramírez ¿Por qué no tener a Josef, no? Que aparte ha sido uno de los mejores compañeros de Salomón en toda la historia Es debatible, pero para mí posiblemente el mejor Si es verdad, por lo menos en cuanto a delantera Pero al final Eric ni siquiera te juega mucho Y con delanteros como esos tenemos muchísimos Tenemos a Córdoba, tenemos a Alejandro Marqués Tenemos a Torregrosa Tenemos un montón a Kelsey, por ejemplo Que también lo piden mucho Pero que al final son todos muy cercanos realmente Yo creo que no hay algo que para mí destaque a uno sobre otro De una forma que yo diga Wow, debería estar en la convocatoria O sea, quizás el que piden mucho es Alejandro Marqués Porque hace goles en Portugal Ese puede ser su factor diferencial Pero en este caso yo creo que no aplica Otra de las cositas que destacan bastante de esta convocatoria Es que está René Rivas, lateral izquierdo, ex Caracas Y Brian Ortega Que son sorpresitas porque son bien, bien jóvenes Y en esas posiciones veníamos viendo, por ejemplo A Delvin Alfonso Veníamos viendo a Dani Pereira Y ninguno de esos dos está en esta convocatoria Y están esos dos jugadores Que son brutales Yo que soy del Caracas, les digo Son buenísimos Nivel de selección, no sé Pero tampoco creo que jueguen Pero ya que estén es un plus Porque ellos son la próxima generación de la vino tinto Y ya se tienen que ir por ahí fogueando Conociendo el grupo Conociendo cómo es la dinámica Ahora, ¿qué tal es la actualidad de los jugadores Que vienen a esta doble fecha? Salomón Rondón viene a haber hecho un hat-trick Hace muy poco Entonces brutal Porque viene caliente Viene bien, no viene tan frío Yángel Herrera viene a hacer gol en su último partido Aparte viene jugando casi todos los partidos Los 90 minutos Entonces el tipo está al 100% Lo que nos va a dar de verdad Un plus total Ah bueno, Aramburu viene en un nivelazo Evidentemente No ha sido el partido contra Barcelona Pero vamos a ver qué tal le va Aramburu contra el Barça Pero Aramburu siempre es un seguro Es de los únicos que yo creo que ahorita Absolutamente nadie pone en duda Pero hay ciertos jugadores que sí vienen un poquito mal Por ejemplo Bajas Perdimos a Jordan Osorio por una lesión de último minuto Ya lo habíamos perdido en el partido contra Paraguay Por ejemplo Tristísimo Porque de verdad nos cuesta mucho sin Jordan Es una referencia Es el mejor central que tenemos Y vamos a tener que jugar seguramente con un par de otros jugadores Como quien Wilker Ángel volvió a la selección de nuevo Estuvo lesionado por un tiempito Y ahorita vamos a tener la oportunidad de contar con él Ya jugó un partido Entonces tiene por ahí presencia Tiene posibilidad Por así decirlo Pero también está Rubén Ramírez Que termina jugando el partido contra Paraguay Hace un partido relativamente sólido Para mí es sólido Teniendo en cuenta Cómo se nos terminó dando el partido Cómo lo perdimos Tanto en el resultado Como en el control del partido Y cómo se dieron las cosas Pero yo creo que es un gran candidato a jugar Porque de repente No está volviendo de forma tan reciente Como Wilker Ángel Igual es un buen debate También me pueden decir Si prefieren a Wilker Ángel O a Rubén Ramírez Evidentemente Si hablamos de un buen momento Hablamos de Sabarino O sea Por favor Tenemos a Sabarino seguramente En el mejor momento de su carrera Para enfrentarse a Brasil Que es el país Donde él ha jugado Literalmente la gran parte Y la mayoría de su carrera Nos puede beneficiar muchísimo Porque también Es una plantilla de Brasil Muy joven Muchos de ellos También juegan en el mismo fútbol brasileño Por ahí puede llegar a haber similitudes Puede llegar a haber un mínimo conocimiento Adaptación No sé Pero espero que de todas Todas lo de Sabarino no sirva Yo creo que es casi imposible Que Sabarino no juegue este partido de titular Espero que Sabarino lo juegue en el medio No sé qué dicen ustedes Pero por lo menos Sabarino de 10 No sé si ni de 10 Libre por la cancha Moviéndose por la derecha cuando lo necesite Por la izquierda Por el medio Quizás hasta acompañando a Salomón arriba Es una posición muy libre para Sabarino Y tiene que poder explotarla en este partido Lo necesitamos Lo necesitamos demasiado Porque otra de las bajas importantes Contra Brasil Por ejemplo No tenemos a Jefferson Soteldo Contra Brasil no vamos a poder tener a Soteldo Entonces Coño Ya le tienes que ir buscando un reemplazo ¿Quién es el reemplazo? Mira Si te soy sincero No sé Yo no quiero que juegue Sabarino por la izquierda Porque verga Lo limitas demasiado A como viene jugando Libre Para agarrarlo Y meterlo a la izquierda Ahí Y que no salga más nunca Seguramente te va a hacer un buen trabajo Pero no sé Ahora Por la izquierda Bello Normalmente no juega Por la izquierda No juega normalmente El Tuti Entonces ¿Quién te queda? Machís Ahora Machís es un caso Machís es un tema delicado En esta situación ¿Por qué? Porque realmente Ese partido con Paraguay Es un mal partido de Machís Ahora Puede llegar a ser un caso aislado Uno cree que no es un caso aislado Porque también está teniendo problemas en su club Entonces eso es lo que descarta un poquito Que no sea nada más un tema de ese partido con Paraguay Lo que tiene Machís es que al parecer No tiene mucha confianza ahorita mismo Si es un tema de confianza Y el tipo está bien físicamente Y tiene la calidad Lastimosamente para el que no lo quiera Puede llegar a ser un candidato a jugar por la banda izquierda ¿Por qué? Porque también El último partido Machís lo juega por la derecha Muchachos objetivamente Machís para mí Nada más hizo algo bueno O un buen partido por la derecha Ese Venezuela-Perú de las eliminatorias Y dentro de todo Machís Dentro de nuestras eliminatorias Tiene un gol y una asistencia Entonces realmente Machís ya es un exjugador de fútbol Por un mal partido y un mal momento Ese mal momento puede pasar Puede ser que haya pasado O sea, sinceramente La cosa es que nosotros no lo vamos a saber Pero el Bocha sí O sea, si el Bocha lo mete Yo confío en que el Bocha lo está poniendo Porque Machís ya está completamente capacitado Para jugar ese partido Yo creo que Machís sí puede jugar ese partido Con Brasil tranquilamente Creo que incluso lo puede llegar a ser bien Es un tema de confianza Y a ver, fue un partido Realmente me parece un poco injusto Que el jugador no puede tener una revancha como mínimo Evidentemente sí está bien Sí está bien Si no está bien Súper hiper descartado Eso ya lo sabrá el Bocha sinceramente Ahora, ¿qué puede pasar en este partido? ¿Qué ha pasado anteriormente? Bueno, Venezuela viene de perder Empatar, empatar, perder y empatar Venimos seguramente de las peores rachas que hemos tenido Desde la era del Bocha Batista en eliminatorias Muy, muy, muy mal Brasil más bien venía de un mal momento al parecer Y los últimos partidos viene de ganarle a Chile 2 a 1 en su casa Y a Perú Ahora sí es verdad Son las dos peores selecciones de las eliminatorias Por lo menos de estas eliminatorias Teniendo en cuenta que Bolivia ya subió Pero no es un secreto para nadie Que esta Brasil Es de las peores Brasil Que hemos visto en los últimos años Por resultado Por fútbol Y por los jugadores que tiene Eso le puede llegar a permitir Una oportunidad a la vino tinto Y bueno Teniendo en cuenta también Que el año pasado Jugaron con Neymar Neymar Jr Que es una eminencia En la selección brasileña Y empatamos ese partido 1 a 1 En Brasil Entonces Si eso pasó ¿Por qué no? O sea Yo creo que sí hay posibilidad De sacar un buen resultado Contra esta Brasil Específicamente Si le ganamos a Brasil Apaga y vámonos Porque nos venimos arriba Completamente Y después nos viene un partido con Chile Que coño Es asequible Por lo que parece Pero bueno También hay que tener en cuenta Que por ejemplo En Brasil Hay bajas Militao y Rodrigo Bajas interesantes Importantes Son jugadores del Real Madrid Jugadores élite Del fútbol mundial De mucho peso Y evidentemente Que tu rival no cuente con ellos Es un plus Es algo que se celebra Dentro de todo Tampoco Neymar Era algo que ya se sabía Pero Neymar Tampoco juega este partido Y es seguramente La noticia más importante Para Lavinotinto Ahora Datos interesantes Hay uno que me dio El bueno de Oscar Y es que en los últimos partidos De Lavinotinto Nos ha metido gol Marquiños de cabeza Magaláes de cabeza Y como no está militado Seguramente la saga central Vaya a ser Magaláes Marquiños Unas eminencias Del juego aéreo Y a Lavinotinto Le ha costado Es siempre el juego aéreo Y tenemos muchos goles En contra de pelota parada Por ejemplo Entonces ya sabemos Que ese es nuestro punto débil Y ya sabemos Que este partido De verdad Si mantenemos eso De forma sólida Tenemos altas probabilidades También de mantener Un buen resultado Ahora hay que tener en cuenta Que se va a jugar en Maturín En Maturín Solamente nos hizo gol a Argentina Y fue precisamente De rebote De pelota parada Hay alta probabilidad De que Lavinotinto Juegue bien ese partido Porque por alguna razón Nos agrandamos Completamente en Maturín Yo por ahí Le dejo la puertica abierta Que Lavinotinto Puede hacer algo Muy interesante Este partido Si hay una Brasil A la que le podemos ganar O empatar un partido Yo creo que es esta Ya lo hemos hecho antes Y esta tampoco Metió un miedo Así que te vuelvas loco Aparte Gracias a Dios Por ejemplo Vinicius Que es seguramente El mejor jugador De esta selección Tampoco está siendo Tan destacado con Brasil Ahora predicción Yo creo Que como mínimo Un empate Un 1 a 1 Lo veo muy caliente Veo difícil Que Brasil Por ejemplo No haga un gol O sea Brasil me parece Un equipo goleador Me parece un equipo Con mucha capacidad Con mucha calidad Nos contamos Con Jordan Osorio Por ahí Hay ciertas cositas Que me hacen pensar Que puede ser Que nos metan un gol Pero yo creo Que Lavinotinto También tiene con qué Yo creo que es un partido De 1 a 1 Por ahí Pero antes que se vayan Si Venezuela le gana A Brasil O a Chile En esta doble fecha De las eliminatorias Que sepan Que Oscar y yo Nos vamos a hacer El escudo De Lavinotinto En el pelo Les dejo esa perlita Saludos Nos vemos Ah bueno Dejen su like Y suscríbanse Y suscríbanse